...está nuestro invitado para compartir un nuevo almuerzo. Lu, lo recibimos con un fuerte aplauso, recibimos al precandidato por el partido de la gente, Edgardo Novik, bienvenido. ¡Qué maravilla! Recién Lucía hablaba cuando hacíamos el pase con la cocina que esta es una de las comidas que nos recuerdan a nuestra abuela, ¿no? ¿Cuáles son esas comidas que te recuerdan a tus abuelos? Mi abuela, mi abuela, hacía tallarines caseros. ¡Oh, qué rico! Y iban todos, iban mi madre, las hermanas, todos, íbamos todos a la casa de mi abuela, acá cerquita del mercado, José Leterra y Libres, acá, tres cuadras de acá. Hacían la masa, estaban toda la mañana amasando, y después tenían una máquina, una madera donde metían la masa, iban dándole viola, Catalina, no sé si ya ves, y ahí salían los tallarines, los tallarines, cortándole la máquina, la pasaba así, y ahí salían los tallarines. ¿Y cuántas eran de esa mesa? No, no, impresionante, éramos entre 25 y 30, todos los domingos. ¡Qué trabajo! Eso pasó, era de mi abuela, era todo típico, después de mi abuela, Catalina, lo mejor y mi comida preferida que hoy voy a ver, son los canelones de mi madre, los canelones de bermuda de mi madre, que hasta ahora me los hace con verdura, con un montón de cosas. ¿Y después quedaban algunos para con dulce de leche? ¿Como les pedimos a Cata? Ah, sí. No, yo con azúcar y limón. Ah, con azúcar y limón también. La fijoa con azúcar y limón. Ah, también se mueve. ¿Y vos para la cocina cómo sos? Asado. Asado. Asado, asado. Ahí queda bien. O sea, yo los canelones de mi madre, el asado para mí, para mi familia también. Cuando no hace mi madre, hago yo el asado, que me encanta hacer el asado. ¿Y hay posibilidades de encuentro? Dicen que lo hago, o me dicen mis hijos, porque yo digo, ¿cuándo viene el recambio? Claro. ¿Con mi padre? Se dijo que te quedó. Claro. Mi padre llegó un momento que me dice, a ver, un día me dice mi padre, hace el asado, no sé qué. Y dice, qué bien que te quedó, te doy la pota. No, olvidate. Y yo ahora le digo a mi hijo. No tuviste chance. ¿Y ahí encuentro todos los domingos o ya está más complicado? Ahora tengo una familia repartida en el exterior, pero los que están acá vienen los domingos y es el día de reunión de la familia, ¿no? Yo digo, hay dos cosas fundamentales, que uno sale de la actividad diaria, y es los domingos en familia, o el asado, los canelones de mi madre, y después, entre semana, una reunión con amigos para tomar una cervecita, para charlar. Esas son las cosas típicas del uruguayo, que nos hacen felices. Edgardo, ¿naciste o el barrio que te representa es la comercial? Sí, yo nací acá, en la casa de mi abuela, justo. Acá en José L. Terra, nací en la casa de mi abuela. En la casa, literal. Mi madre, mi madre quiso tener a mí y a mis dos hermanas en la casa de mi abuela, porque en ese momento había escuchado que había bebés que habían cambiado, cambiado y se asustó, y no nos quiso llevar al sanatorio. Y bueno, vino la partera, y acá, a una cuadra del mercado, y después viví casi todo el tiempo en la comercial, más allá sobre Defensa Martí García, Cagancha y Joaquín Requena. ¿Cómo fue esa niñez? ¿A qué escuela fuiste? Bien, la niñez era un barrio humilde, pobre, pero un tipo de pobreza digna, ¿no? Diferente, con vecinos, con mucha solidaridad entre todos los vecinos, mucha ayuda. Yo fui a la escuela Frank Hildelano Rubeck, yo vivía en Cagancha, la escuela estaba en Nicaragua y Cufré, estaba a 10 cuadras la escuela. Yo iba con mis dos hermanas, tengo una hermana mayor, Laura, una hermana menor, Mónica, íbamos todos los días caminando solos a 10 cuadras. Y era muy normal, ¿no? Veníamos con esas carteras de cuero, ahora no está en la mochileta, casi por acá. Yo iba con terribles carteras de cuero. Venía ahí con una cosa, pero... El portafolio. ¿Te gustaba estudiar? Un barrio humilde, pero bueno, una escuela pública, pero que me dio muchísimo, ¿no? Para mi vida, a mí, a toda la gente del barrio, a mis amigas. ¿Bueno alumno? ¿Te gustaba estudiar o no? Perdón, Coco. En la escuela fui muy bueno, muy bueno, fui abanderado y después en el liceo se me dio vuelta la cosa. Se te cayó la bandera. Se me cayó la bandera. Después enseguida empecé a trabajar, menos todavía, los 14. Cuando estaba en tercero del liceo ya empecé a trabajar y ahí se me demoronó. Pero hice el esfuerzo, traté de llegar a facultad, hice el primer año en facultad de Ciencias Económicas y el segundo año yo ya venía cansado de la feria y bueno, ante esas clases enormes de facultad que había que prestar atención, había que estar bueno, no. Me dormía en la clase y dije, bueno, seguí por el otro lado. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? A los 14. A las 14. Era normal, ¿no? ¿Y trabajando en dónde? ¿Con tu papá? En la feria. ¿Algo o dar una mano? Algo tenías que... Eran otros tiempos en todos sentidos. Recién hablaba de los vecinos. Vos sabías el nombre del vecino de a dos cuadras de tu casa. Ahora de repente no sabés cómo se llama el que vive al lado. No, no. Y si tu madre tenía que salir o algo, te podían dejar en la casa del vecino. Si pasaba algo, ni hablar venía del vecino. Y era normal. O sea, uno de niño ya tenía asumido que a esa edad tenías que empezar a ayudar para colaborar algo en la casa, para aportar algo en la casa. Y sobre todo lo hacía el varón, ¿no? Mi padre tenía un pequeño puesto de fruta, trabajaba, muy chico. Y bueno, ahí a los 14 yo ya empecé a ir a trabajar. ¿A qué hora te levantabas? ¿Cómo era el trabajo? Y nos levantamos a las 4 de la mañana, todos los días a las 4 de la mañana. Y ahí íbamos al mercado, había que comprar en el mercado, cosa que muy buena, ahora lo digo que ya pasó, pero muy sacrificado. Tenías que recorrer al mercado, pero a mí me gustaba. Ahí empecé a tratar de comercio. ¿De ahí nació el empresario? Sí, yo creo que sí, porque ahí primero empezaba a negociar. Todos los días era un negocio nuevo. ¿Cuánto vale el tomate? ¿Cuánto me haces? ¿Quién tiene mejor tomate? ¿La zanahoria? ¿La mandarina? Sí, sí, salir a trillar también. Y a ver, comprar mejor. Después, cargar todo el camión. Ir a la feria. Vas a la feria y ahí, yo dije, ahí también, en el mercado, aprendí a hacer lo que después hice, un estudio de mercado, cuál era el precio. En la feria después aprendí mucho de marketing que hoy uso, del visual, ¿no? Me empezó a gustar a mí arreglar el puesto. En ese momento, la fruta se tiraba arriba, la manzana, la naranja, y yo empecé a acomodar. Fue de los primeros puestos que pusimos naranja por naranja, manzana, clasificar, más grande, mediana, chica. La frutillita, yo siempre cuento, ponía frutillita por frutillita para que quedara bien. Y empecé a hacer una cosa que fue buena. Antes se hacía que vos ponías la mejor fruta delante y la mala atrás. Claro. Cuando venía la vecina, y yo hice una cosa. Por ejemplo, si salía 10 pesos, desclasifiqué. Hacía buena, mediana, y mala o chica. Entonces ponía 12, 10 y 8. Y la gente elegía y pagaba lo que vale. Claro. Esa es una cosa buena. Y otra cosa que me sirvió y ahora me sirve en la política es que cuando yo empecé ahí, me gustaba mucho charlar con... En ese momento no había supermercados para que se hagan la idea. Claro, la almacéncita. La almacén. La almacén, pero no vendía mucha fruta. La fruta de la verdura ahí. Sí, la fruta de la verdura ahí. Los periodistas, iban las doctoras, las arquitetas, los ingenieros, los políticos, todos a la feria a comprar. Y yo escuchaba mucho y cuando escuchaba venía una señora y me decía, ¿y no tenés colifloro? No, no tengo. Pero al otro día iba con mi padre al mercado, papá, me había que ir a buscar coliflor. Y iba y llevaba coliflor. Al otro día venía una y me decía, yo tenía repollitos de Bruselas que era rarísimo. Yo iba y traía repollitos de Bruselas o palta o higos. Escuchar. Escuchar. Escuchar y hacerlas y gestionar. Entonces, ese puesto de 3, 4 metros que tenía mi padre, en pocos años, yo a los 17 años ya teníamos un puesto de 17 metros con 14 empleados y dábamos números. Y cómo fue, escuchando, de verdad, escuchando a la gente que me encantaba y después yendo al mercado a buscar lo que la gente quería. No está lejos de la política. No está lejos, primero, me sirvió para el comercio futuro y también ahora para la política porque se trata de eso, de escuchar a la gente y ver cómo poder mejorar esa situación. Y cuando te paras ahora y ves aquel pibe que empezó a laburar a los 14 años y que ese caso lo estudiaron hasta en Harvard. Bueno, eso fue un honor. Hace dos años vinieron unos profesores de Harvard a estudiar el caso Novick. Primero vino un profesor, me dijo si podían estudiar el caso para que sea un caso de estudio en Harvard. Yo viajé a Nueva York, él viajó de Boston a Nueva York y ahí nos encontramos y me explicó qué significaba hacer un estudio de Harvard. Y yo le dije, sí, bueno, con mucho gusto en qué consistía, todos iban a venir a Uruguay. Y cuando terminamos de hablar yo le dije, ¿y a cambio de qué? Entonces el hombre me quedó mirando, yo voy a hacer un estudio sobrenome y usted me está pidiendo. O sea, como pensaba que yo estaba negociando y me dice, no sé, ¿qué quiere? Digo, mire, yo por suerte siendo así un feriante y todo, pude, mi hijo mayor, yo tengo cuatro hijos, dos que juegan al fútbol que son más conocidos, mi hija que es la mejor actriz del Uruguay y mi hijo mayor que pudo terminar sin economía y después tuvo un posgrado en Harvard. Y en Harvard tienen estudiado en el mundo, ¿hacia dónde va el mundo dentro de 10 o 20 años? Y yo le digo, yo quiero que ustedes con ese estudio hacia dónde va el mundo dentro de ese 20 años, cuando vayan a Uruguay a estudiar a Novik, estudien dónde tiene que ir Uruguay dentro de 10 o 20 años y cómo nosotros tenemos que preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para ese mundo de futuro. Bueno, muy bien, me dijo, lo consultó en Harvard, le dijeron que sí, vinieron cuatro profesores de Harvard, hicieron todo un estudio y el año pasado con mi esposa y con mi hijo mayor concurrimos a la inauguración del primer caso de estudio de un uruguayo en Harvard, donde había dos clases de 90 alumnos que había de todo el mundo, India, China, Japón, Estados Unidos, Colombia, Canadá, estudiando por qué alguien de clase baja, humilde, en un país como Uruguay fue creciendo mucho hasta transformarse en un empresario importante y después por qué se dedicaba a la política. Bueno, hablaron entre ellos y también después hablaron de a dónde tenía que ir Uruguay, que era lo que yo había pedido, que después hablamos de eso. Entonces, después que hacen el análisis, porque el caso de Harvard no es que tiene una solución, sino que muchos, los estudiantes estudian mucho en grupos y después plantean qué harían ellos y no se llega a una solución, después uno tiene que pensar y ver qué va a hacer. Cuando me tocó hablar a mí, yo le dije, miren, yo les agradezco y tengo el honor de que ustedes hayan estudiado el caso Novick, pero miren que el caso Novick es de miles, miles de uruguayos. Tal vez me ha ido un poco mejor, pero miles de esos amigos del barrio que estudiaron en la misma escuela y hoy son arquitectas, ingenieras, doctoras, profesionales, comerciantes. que quedaron en el camino por un montón de imponderantes. Sí, o alguno que yo digo, en el Club de Bocha, que tengo amigos de ahí del Club de Bocha, voy al Club de Bocha ahora a visitar a mis amigos y siempre está el vago en la esquina, yo digo, fue vago porque quiso ser vago y eso es lo lindo, en el mundo es lo lindo de la vida, que todos queremos hacer cosas diferentes. ¿Qué es lo bueno? Que un país nos dé oportunidades a todos para poder hacer lo que queremos en la vida y yo le dije, este país me dio a mí, como a miles de uruguayos, la posibilidad de progresar con educación y con las posibilidades. Yo me siento agradecido a este país, eso fue lo que yo les dije y yo, y ahora le contesto porque esto es política. Por eso, eso quiere decir, por eso vas a la... Eso mismo le contesté a ellos, ¿por qué estoy en política? Porque yo quiero devolverle a mi país, si es que la gente le parece bien, las cosas que yo considero que puedo hacer por el país y todo eso que hizo el país por mí y por mi familia es lo que yo considero que ahora no está. ¿Y qué es? Esa desigualdad de oportunidades. Ahora, hoy en Uruguay, la mitad de los niños nacen, hasta hace poco nacían 45.000, ahora ya el año pasado nacieron 40.000, vamos bajando, y un poco más de la mitad, alrededor de 25.000, nacen en la pobreza. Y hoy, esos niños que nacen en la pobreza no tienen posibilidades de progresar en la vida. y yo digo que no hay mayor injusticia en un país, no hay mayor injusticia que la desigualdad de oportunidades. Y no puede ser que donde nace un niño, si nace en una familia pobre o en un barrio humilde, sea determinante del futuro de su vida. Y eso es lo que está pasando hoy en Uruguay y eso es lo que intentamos, si podemos, no es fácil, pero queremos intentar cambiar. Edgardo, una cosa me imagino que es pensar en hacer política y verlo desde afuera y otra muy diferente debe ser estar dentro de la política con todos los avatares que tiene. ¿Qué es lo que más te ha desilusionado o lo más difícil de hacer política? Por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que estoy aprendiendo. Yo sabía que muchas cosas iban a pasar, la primera cosa que cuando uno tiene que ingresar en política tiene que estar dispuesto a ser investigado o saber qué hiciste, qué fue tu vida, cómo manejaste las cosas, porque eso es parte y la gente tiene que saber de dónde venís, cómo hiciste, porque mucha gente dice, ¿cómo hiciste este dinero? ¿Cómo te fue bien? Bueno, trabajando. Está claro, acá en Uruguay somos pocos, nos conocemos y nadie puede ocultar de dónde viene y qué hizo durante sus años. La cosa que más me preocupa en política o que todavía no me molesta es la mentira, ¿no? O sea, cuando alguien me ataca a mi persona o lo que yo digo con fundamentos o dentro de lo que yo digo o pienso y la persona no está de acuerdo con lo que yo digo, eso está dentro de la ley. Las cosas que se mienten, eso es lo que a uno me duele y me duele mucho, ¿no? Cómo se utiliza eso y a veces está el viejo dicho que si salís a explicar a veces te agrandás la noticia. eso sí que todavía no lo he superado. Y específicamente con esto de que tú decís de la mentira es de notorio conocimiento el alejamiento de Fachelo y de su vida del partido de la gente y se dieron versiones encontradas opuestas lo que había ocurrido. ¿Cómo manejás eso también? ¿Cómo decís? Bueno, sea claro, es peor pero si no decís lo que es tu verdad también, me imagino. Creo que no son versiones opuestas yo creo que cada uno dio su versión y tomamos caminos diferentes pero yo creo que la versión es una sola ellos estuvieron todo el verano teniendo reuniones con otros partidos quiere decir fueron públicas yo hablé con ellos fueron públicas fueron notorias salieron en la prensa este Fachelo era el vicepresidente del partido no me parecía bueno este que estuvieran eso se lo advertimos una vez siguió en el camino nos enteramos por la prensa y nos juntamos la comisión del partido y resolvimos sacarlo como vicepresidente eso fue lo que pasó después ellos tuvieron un congreso donde en el congreso ante su lista plantearon varias opciones una era que haya un candidato que su vida fuera candidato otra era irse para el partido colorado otra era irse con Sartori y bueno eso desembocó mejor que pase ahora nos desentendimos hubieron cosas y bueno esas cosas pasan yo creo que ellos tienen todo el derecho de elegir otros partidos y nosotros yo me mantengo firme este partido tiene solo dos años y ya hicimos muchas cosas ya el solo hecho de hacer un partido en este país que es tan tradicionalista no es poca cosa no quisimos entrar en un partido porque queríamos hacer una cosa diferente me parece que la gente necesitaba algo diferente una nueva forma de hacer política y por ejemplo esta es una nueva forma de hacer política es no tener compromisos políticos poner a las personas que son más capaces en los lugares más importantes y bueno me parece que es como la niñez ¿no? es tan importante eso que cada vez dicen más que el niño de 0 a 3 años nazca saludable y mentalmente la primera infancia la pre-infancia y yo creo que el partido de la gente estamos en la pre-infancia y para nosotros es importante crecer saludable Edgardo te saco de la política me gustaría saber el momento en que incursionaste en la moda ¿cómo fue eso? a veces las cosas por algo pasan ¿no? cuando ya me iba muy bien en la feria empezaron a surgir los supermercados entonces le digo a mi padre yo me voy porque los supermercados van a desaparecer las ferias pero no ¿cómo te vas a ir? sí creo que el primero fue ahí cerca de casa 8 de octubre y Garibaldi y empezaron otros y el supermercado nosotros tenemos que ir todos los días al mercado cargar, descargar si se vende si no se vende si llueve el supermercado va a tener estacionamiento va a tener el frío va a tener todo ahí la gente va a ir a comprar ahí yo me voy no te podés ir no sé qué mi padre dice no me dejes solo decía mi padre y me equivoqué me fui y me equivoqué porque las ferias siguieron existiendo y los supermercados también creció más el consumo pero en ese momento a mí me gustaba mucho la moda yo iba en ese momento no estaba en los shopping había las galerías y yo iba con mis amigos de esa edad que teníamos 17, 18, 19 años a las galerías y yo me gustaba vestirme bien y mis amigos yo les elegía bueno ponete esta camisita rosada ponete este pantalón offer se usaban los offer claro Johnny Tedesco tuvo mucho honor Johnny Tedesco me gustaba tanto empecé a diseñar buzos de lana entonces en ese momento había tejedoras afuera en Montevideo por Santa Lucía que hacían un buzo por día con aquellas máquinas con las agujas después y empecé a vender esos buzos en las galerías y después me fue tan bien que después empecé a ir a pedir más máquinas industriales y ahí empecé a tejer más, más, más y vendía más enseguida después alquilé un local chiquito mi primer local fue de 6 metros en Galería Cristal en el fondo en Galería Cristal y ahí vendía mis buzos y empecé a comprar vaqueros o camisas y cosas y empecé con con ginería y este y me encantaba me encantaba ¿tenía su nombre una marca? ¿cómo era? al principio no después compré una marca que era argentina que se llamaba Little Stone y empezamos a hacer mucho este hasta hacíamos Gingles ¿no? Little Little Stone no, Gingles yo no lo hacía y después llegué a tener 14 locales contraté vendedores para el interior bueno fue muy rápido todo llegué a hacer 10.000 prendas por mes y ahí empecé a viajar y empecé iba a Nueva York con una mochilita de Nueva York cruzaba a Barcelona o Madrid Florencia Roma Milán París Londres o Ánsterdam y así hacía una mochilita y traía la muestra y ahí una cosa importante que también sirve en la política ahí me di cuenta que no tenía que inventar más que no tenía que diseñar más que tenía que copiar y empecé a copiar iba y traía la moda lo único que hacía es adaptar a la moda de Uruguay porque no es lo mismo el cuerpo de una europea de una argentina de una americana Uruguay entonces ahí tenías que conseguir una modelista que adaptara la tela que se usaba los colores que se usaba no nos olvidemos que no había internet entonces ahora tenés la información de lo que se usa en el mundo pero en ese momento no había que viajar y enseguida adapté qué es lo que yo digo en política es hay muchas cosas que ya están inventadas quién es el mejor en seguridad voy a Nueva York acá quiénes son los mejores en agro Nueva Zelanda vamos a ir a Nueva Zelanda ahora una cosa es adaptar una prenda otra cosa es adaptar determinadas políticas que de repente pueden ser aplicadas en un lugar y en otro no depende de mucho más factores claro hay que ver cuáles son factores o hay que buscar países parecidos por ejemplo en el tema de agro Nueva Zelanda tiene casi la misma dimensión con Uruguay un poco más de población tierras parecidas clima parecido entonces hay cosas que se pueden copiar y otras hay que adaptar en materia de seguridad cuando fuimos a buscar a Giuliani en Nueva York no vamos a comparar Uruguay con Nueva York pero al contrario fui a buscar algo donde Nueva York era la peor ciudad yo iba a Nueva York en esos momentos cuando iba a buscar las modas había un barrio que ahora capaz que si alguno de ustedes viajó es el Soho hoy que es el Soho hoy es el barrio más moderno en esos momentos no entraba la policía porque el narcotráfico que había una droga que era el crack en esos momentos no dejaban pasar a nadie ni la policía y la corrupción y no podías andar por la calle yo me acuerdo que iba a ir a la 42 y iba en ese momento a comprar el videograbador para traerlo acá y decían pibe a las 5 se rajaba lo tengo que te afana y te tenías que ir hoy vas con tu familia a Nueva York con tus hijos con tus nietos puedes estar a la 1 de la mañana por cualquier barrio y no pasa nada y así hay que copiar como están modelos educativos como hay en Finlandia pero hay por ejemplo en Singapur están aplicando modelos educativos y sobre todo matemáticas métodos que los métodos si los podés aplicar acá entonces todas esas cosas me parece que en el mundo tenemos que ir a copiar y adaptar por supuesto adaptar a la idiosincrasia uruguaya a la vida uruguaya pero hay muchas cosas que ya están inventadas Edgardo ¿no se te dio por ir a la NBA para copiar algún modelo para traerlo al club Montevideo? para Montevideo el club Montevideo el club Montevideo de básquetbol yo soy un hombre de fútbol en este país me gusta mucho el fútbol todos saben tengo dos hijos que juegan al fútbol pero mi pasión por el básquetbol totalmente donde mi padre y mi madre se conocieron en el Montevideo ¿y tu padre tiene el nombre del estadio? el estadio tiene el nombre el gimnasio tiene el nombre de mi padre Héctor Novik y el recuerdo para mí ahí en la calle Justicia estaba el club Montevideo y mi padre y mi madre se conocieron ahí entonces mi padre me enseñó a tener ese amor por el club Montevideo que hoy no está compitiendo pero que tengo muchos amigos ahí del barrio y yo jugaba también al básquet pero agarraba todos los rebotes Edgardo mencionás a tus hijos ¿qué dice tu familia? ¿qué te dicen tus hijos de este camino que emprendiste? no debe ser fácil para ellos yo creo que en la vida con los hijos con los amigos lo que uno da después recoge ¿por qué digo esto? porque si bien mis hijos tienen diferentes actividades y yo con mi esposa siempre le dijimos este hagan lo que a ustedes les hace feliz no estén pensando ¿qué voy a hacer? ¿por qué me conviene? o si van a trabajar en una de mis empresas porque tenían que trabajar en una de mis empresas no lo que a ustedes les hagan feliz nosotros los vamos a ayudar a que ustedes sean felices por eso el grande le gustó estudiar y fue economista los otros dos no les gustaba estudiar y les gustaba estar todo el día con la pelota y mi hija de chiquita era la típica que era actriz que cantaba que bailaba y hoy son felices es lo más importante que uno puede querer para los hijos que sean felices y que armen su familia cuando llega el momento de que yo voy a la política hablo con ellos y me volvieron la pelotita papá si te hace feliz te apoyamos no queremos que un día vengas triste eso sí no te lo vamos a perdonar pero si vos querés ayudar a la gente y a vos te hace feliz tenés nuestro apoyo eso fue lo que nos dijimos Edgardo terminando el programa siempre le pedimos a nuestros invitados después yo voy a comparar con los candidatos de mi madre cantalina si por qué vengas por el Uruguay miren una cosa que yo no quiero perder porque yo estoy en política y yo le quiero pedir a todos los políticos no perder el norte para que uno está en política para que la gente sea feliz y viva mejor entonces cuando todos los que estamos en política cada vez que pensamos algo votamos algo hacemos algo tenemos que pensar si es mejor para la gente para los uruguayos y no para nuestra chacrita o para que nos vaya mejor políticamente eso es lo que deseo del futuro de la política y lo mejor el mejor vivir y las mejores oportunidades para todos los uruguayos perfecto salud muchas gracias gracias bueno gracias por venir nos despedimos hasta mañana sin duda que sí hasta mañana chau que pasen bien 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 ¡Gracias!